Yo sé que yo estoy diciendo esa palabra mal, pero ustedes saben qué quiero decir. Ro-me-ro-me-to- This is so hard. Hola, si ustedes son nuevos, mi nombre es Linkate. Si no son nuevos, bienvenidos otra vez. Ustedes ya saben, obviamente, que este video va a ser en español porque yo tengo muchos seguidores hispanos y me siento muy mal que yo hablo mucho inglés. Y hago videos en inglés, pero ustedes a veces no entienden. Y a veces yo digo muchas cosas importantes en inglés que ustedes deben de saber, pero no saben por qué no entienden. Entonces yo voy a hacer este video en español enseñando a ustedes los productos que yo uso y la rutina que yo hago con mi pelo cuando me lo lavo y cuando me lo estilo. Antes de empezar con el video, también le quiero decir que yo uso muchos productos de muchas compañías. Entonces ahora yo no tengo como una compañía que uso cada vez que me lavo el pelo. Yo siempre, yo tengo una rutina de casi los mismos productos muchas veces que me lavo el pelo, pero hay muchas veces también que no uso los mismos productos. Entonces solamente quiero que ustedes tengan esto en mente que tengo muchos productos que a mí me gustan y ya. Entonces mi pelo está en su cuarto día, no me lo ha lavado, no está muy definido, no tiene, o si tiene mucho volumen, tiene mucho frizz. Como estos pelitos de aquí son un poquito de láseos y de verdad no se ve mal, pero igual me la voy a lavar para enseñarle a ustedes. Entonces ya regreso. Perdón, le olvidé de decir otras cosas, pero no voy a enseñar como yo me pongo shampoo y acondicionador en mi pelo porque eso es bien fácil, pero le voy a explicar como yo hago. Si ustedes no saben, solamente por si acaso. Otra vez, yo tengo muchos productos, entonces no uso los mismos shampoos todo como siguiente cada vez que me lavo, pero uno que a mí me gusta mucho es de We Dad y es el Ultra Nourishing Cleansing Oil Shampoo. Y se ve, yo me mojo el pelo y después me pongo, no mucho, pero tampoco tan poquito, me pongo como, no sé, pero ustedes como siempre se ponen el shampoo, pónganse, no tienen que poner mucho, pero tampoco muy poquito, pero yo me pongo un good amount y después me lo masajo y lo hago con mis, no con mis uñas, con mis fingertips aquí y me lavo así muy bien como por cinco minutos o tres minutos, pero tienes que hacerlo bien para sacar todo lo sucio y después yo uso acondicionador y otra vez, yo uso muchos acondicionadores, pero este es uno que a mí me gusta mucho y es de Curl Smith y es de Curl Quenching Conditioning Wash. El acondicionador es muy importante para desenredar el pelo, pero yo me pongo mucho, no tanto, pero un good amount y me lo pongo por todo mi pelo, en mis rutas y también acá abajo y yo uso este brush y este peine o este brush es muy muy bueno, Sally Beauty me lo mandó por el correo y me encanta tanto, de verdad así vale mejor que los otros brushes que yo he usado y este es de Cricut, it's Ultra Smooth Coconut Oil, yo creo que tiene coconut oil en las cosas aquí, pero antes yo usaba mis dedos, solamente porque era más fácil y no quería jalar mi pelo con un peine, pero este es muy muy bueno, entonces yo me pongo acondicionador, todo y para desenredar tu pelo, tu pelo tiene que estar mojado, no lo hagas en pelo seco porque eso va a ser un horror, ¿horror? ya, va a ser un horror, entonces no lo hagas en pelo seco, tienes que hacerlo en pelo muy mojado con acondicionador y después te lo peinas. Este acondicionador yo no me lo dejo en el pelo, yo me dejo otro acondicionador para el pelo, se llama Leave-In, entonces son acondicionadores que no son muy pesados para tener en tu pelo cuando lo quieres estilar, y cuando yo digo estilar, yo no digo planchar el pelo recto, yo, eso significa para mí como style, no sé si ustedes tienen, pero me voy a lavar el pelo, entonces ya vengo. Este es el primer producto que yo voy a poner en mi pelo, es de DevoCurl, es de una muy buena compañía, no tiene sulfate, parvin y silicona, no sé si ustedes saben lo que es, pero son ingredientes que no son muy buenos, pero porque mi pelo está sano, yo sí puedo usar productos que usan esos ingredientes porque mi pelo es sano y yo sé cómo cuidarlo, pero si ustedes están comenzando a traer su pelo sano otra vez, no recomiendo, pero igualmente ustedes usan lo que ustedes creen que les está ayudando. Yo hago como tres pompas, yo me pongo los productos de mi pelo, las cremas así, y después a mí me gusta scrunch, arriba. A veces uso menos, a veces uso más, depende. Ustedes tienen que tratar diferentes maneras como aplicar el producto, así porque todo pelo es diferente, entonces lo que vale para mí no va a valer para todo. Lo más importante de este video es que ustedes vean cómo yo aplico el producto y qué tipo de producto yo aplico. Es importante usar un producto que es acondicionador primero en el pelo cuando está mojado. Después me gusta hacer así para que no sea plano. El otro producto que yo voy a usar es este de Not Your Mother's. Es muy barato aquí en Estados Unidos y me gusta tanto esta compañía. Es el Plump for Joy Thickening Hair Lifter. Y esto dice que es para pelo que es muy fino, pero solamente porque un producto dice que este producto es para este pelo. No significa que tú no lo puedes usar. Si tú quieres usarlo y tratarlo, lo puedes tratar. Si no vale, no vale. Pero dice que es para pelo fino. Mi pelo no es fino, pero yo igual lo voy a tratar porque a mí me gusta el volumen. Entonces esto me va a ayudar como hacerle como un poquito más. Mira cómo el producto es como straight. No es como separado. Entonces voy a ponerlo en mi mano y ponerlo acá arriba. El producto que voy a terminar es el Garni Fruities Curl Shape Defining Spray Gel. Es un gel, pero a mí me gusta ponerlo en mi mano. Pongo así y no es pesado para nada. Y me gusta ponerlo como encima de mi pelo y después ir adentro y hacer así. Para estilar mi pelo el próximo día, a veces no me pongo nada. A veces me pongo agua en mis manos con producto, como una crema. Una crema normal o un acondicionador y me lo pongo en mi pelo. O puedes mojar tu pelo un poquito como una botella y después poner crema. Y tu pelo el segundo día no va a ser perfecto como el primer día. Si a ti te gusta más definidación, definidación, tu segundo día no va a estar mucho definido porque vas a dormir y vas a estar afuera. Entonces no va a ser igual. Pero no se preocupe. Solamente deja hacer tu pelo a ser. Pero si a ustedes les gusta definidación, definidación mucho, ustedes deben de poner más producto. Maybe un acondicionador, una crema y un gel o un acondicionador y dos cremas y ya. Porque eso va a ser tu pelo más definido y para el segundo día va a estar mejor. Ahora voy a ir afuera para que mi pelo se seque porque ahorita en Nueva York es verano. Entonces mi pelo se seca más rápido. Entonces voy a ir afuera por un ratito y después tal vez voy a secar mi pelo con una secadora. Y yo uso la secadora en frío. No en caliente. No usas caliente porque caliente para tu pelo es más. Ok, entonces ya vengo en un ratito. Es el próximo día y la razón por qué no le enseñé mis resultados después, ayer, el mismo día, es porque estaba lluviendo duro y yo uso luz natural y no sabía bien mis resultados, no sabía bien la luz. Entonces yo quería esperar cuando había luz natural, que es hoy día. Y este es mi segundo día. Yo sí me lo refresqué un poquito con acondicionador, me mojé las manos y después me lo puse y dejé que se seque solo. No tarda mucho para secar cuando yo solamente pongo agua en mis manos y crema. Tal vez tarde como una hora si estoy afuera más rápido. Pero no me lo mojé mucho y también me puse aceite. El aceite que yo usé ayer cuando mi pelo estaba un poquito duro es de Garnier y es Whole Blend. El producto de Pantene es el producto que yo le estaba diciendo o es la línea que yo le estaba diciendo que busquen en su país porque Pantene creo que está en muchos lados. No sé si estos otros productos van a encontrar pero le quiero dar otra recomendación de otro producto que es bueno y es esta línea de Pantene. Entonces si no tienen estos otros puede usar este y debe ser bien para su pelo pero solamente tiene que tratar y ver cómo es. Y ahora les quiero explicar por qué yo uso los tipos de producto. Condicionador yo lo dejo en mi pelo porque me gusta hidratar durante los días y me gusta usar una crema, una gel para definiciar mi pelo un poquito. La crema es más para hidratar y definiciar mi pelo un poquito y el gel me gusta usar porque en la humedad me deja mi pelo muy bien. No se aborta o nada. Y al final producto que a veces yo uso son aceites y eso es para tener más brillo a mi pelo y también para sacarlo duro como yo dije antes. Entonces, sí. Por eso me gusta usar esos productos. Y yo sé que gente me va a preguntar cuántos días yo me lavo el pelo. Entonces, yo no tengo una rutina de cada día como cierto día me voy a lavar mi pelo. Yo no tengo esa rutina para nada. Cada semana es diferente, cada día es diferente. A veces solamente me lavo el pelo una vez a la semana, a veces dos veces, a veces cuatro veces. Depende. Cada semana es diferente. Yo siempre trato de usar un shampoo que tiene sulfate. Sulfate es bueno porque sí saca todo lo sucio. Ayuda a sacar todo lo sucio. Pero si tú lo usas todas las veces, sí te puede secar tu pelo. Pero si lo usas una vez a la semana o dos, tres veces al mes, está bien. No va a secar tu pelo tanto. Pero tienes que ver cómo va tu proceso. Por ejemplo, si yo lavo mi pelo tres días a la semana, yo me pongo un shampoo que tiene sulfate una vez de esos tres días y los otros días no me pongo shampoo para nada. Solamente me pongo acondicionador, me desenruedo el pelo y después hago lo que tengo que hacer. Y también yo trato de deep condition. Es acondicionador más intenso que lo dejas por 30 minutos. Y yo trato de hacer una vez a la semana pero no lo hago cada vez porque cosas pasan. Unas máscaras tienen cinco minutos y otras máscaras son 30 minutos y te lo sacas y te estilas tu pelo como tú quieras. Como estaba diciendo, yo me lavo como si me lavo tres veces a la semana, un día uso un shampoo que tiene sulfate y los otros dos días que me lavo no uso shampoo para nada. Si mi scalp está muy... me pica mucho porque es verano, estoy sudando y todo, a mí me gusta usar otro día un shampoo pero que no tenga sulfate o nada. Sulfate. Entonces, sí, esa es mi rutina. Espero que este video les ayude mucho y que les gustaron y también suscríbete si te gustan mis videos. Yo voy a hacer más videos en español entonces no se preocupen y también no se olviden de seguirme en Instagram. Voy a dejar el link debajo porque en mi Instagram yo pongo muchas historias y muchas fotos de lo que yo me pongo y yo taqueo las compañías y todo. Y les veo la próxima vez. ¡Suscríbete!